Esta semana se disputa un nuevo clásico universitario y ahí estaremos para apoyar a nuestros guerreros con toda la esperanza de quedarnos con los tres puntos. Aquí comienza Imperio Cruzado. Descubridor de nuestros cracks, un hombre que ha entregado gran parte de su vida a las franjas. No te pierdas la historia de Don Alfonso en la entrevista cruzada. Alfonso Garcés, Don Alfonso como es conocido en San Carlos, es el jefe de captación de la franja y dueño de un olfato que identifica a los cracks de un ojo que acierta con frecuencia. Descubridor de Gary Medel, Felipe Gutiérrez, Enzo Rocco, entre otros, es quien durante todos estos años ha recorrido las canchas escolar y amateur de nuestro país para llevar talentos al fútbol joven de Universidad Católica. Don Alfonso, ¿cómo estás? Encantado, encantado. ¿Cómo le ha ido? Bueno, aquí bien y espero que cada día mejoren en otra zona a la proyección de algunos chiquititos y de encontrar la materia prima. Oiga, lo vemos trabajando aquí. Cuéntenos en qué estamos. Siempre con el ojo ahí. Bueno, nosotros como institución organizamos 25 campeonatos comunales en todo el Gran Santiago, por decirlo así. Y en este momento estamos haciendo el torneo escolar que corresponde a la comuna de Maipú. Nos cuenta de un pequeño de Conchalí, de carácter atrevido, que siempre dejó el corazón en la cancha y representa el orgullo de ser cruzado en las mejores ligas del mundo. El caso más emblemático, digamos, de esta captación, un pequeñito de Conchalí con un carácter bravo, que ahora lo ha mantenido, lo ha mantenido el carácter bravo. El caso de Gary Medell. Claro. Un chico, como en alguna oportunidad relaté, en que llegó casi por casualidad a estos torneos, porque él no tenía que participar, porque jugaba en un club amateur, que no estaba inserto en el campeonato escolar en Conchalí, que se organizó en esa época. Ahí, precisamente, había un señor en la misma reunión que era el presidente del fútbol amateur de Conchalí, de ANFA. Y me dijo, yo podría incorporar al equipo mío. ¿Y cuál es su equipo? El Fabino Watney. Y yo le doy fe que lo vamos a respetar las edades de inscripción, porque yo soy presidente de la asociación y tengo los antecedentes, entonces no vamos a hacer trampas. Y fue tanto que no hizo tanta trampa que llegó con un chico menor, que este era el caso de Gary. Pero un jugador que tú lo veías desde el principio, adelante, atrás, marcando, saltando, aprovechando su buen rechazo, anticipaba muy bien en esa edad ya, después se fue mucho más perfeccionando, de buen pie, en el sentido de entregar bien el balón, pegarle con la superficie de contacto que correspondía, en la gran mayoría de las cosas, donde estoy diciendo que ya era un crack. Pero tenía cosas de jugador de mucha proyección, siendo tan chiquitito. Y anticipaba muy bien, se trasladaba desordenadamente, pero se trasladaba en el campo de juego, y un espíritu de lucha como el que tiene viviendo. Entonces, Gary, para mí, es uno de los mejores jugadores chilenos, no solo en la actualidad. Él pudo haber jugado en cualquiera época, con esas condiciones físicas, y esa visión futbolística que tiene. Fuera de eso, juega en todos los puestos. Yo creo que en un momento determinado, lo ponen al arco y juega al arco. Tiene buen rechazo, el fijo sabe las situaciones futbolísticas, y a la ubicación. Y Gary, bueno, de hecho, ha jugado en varios puestos, y en todos lo ha hecho perfectamente bien. Su experiencia le dice que hay que luchar por lo que uno quiere. Y así fue con el caso de Felipe Gutiérrez, a quien siguió por distintos campeonatos amateurs, y finalmente le convenció de ir a la franja. Y yo lo seguía por los campeonatos nacionales, escolares y ANFA, en todos los campeonatos. Y en todos los campeonatos la figura era Felipe Gutiérrez. Felipe, ¿cuándo te vas a ir conmigo? ¿Cuándo te vas a ir conmigo? No, que estoy en él. Y tenía compromiso. Hubo un campeonato en la zona central, pero norte, campeonato nacional amateur. Y él iba jugando por una asociación Ventana, que queda muy cerca de Quintero, que es una planta hidroeléctrica, me parece algo Ventana. Lo había escuchado en otros noticieros, no en el fútbol. Y en esa él, una vez más sale campeón y la figura. Le digo Felipe, ¿cuándo? Ahora, ¿cómo? ¿Con la copa, Felipe? Si el crack era, ahora no sos. Mi mamá va a hablar con usted, lo está esperando en la puerta del camarín. Y ahí llegamos a... ¿Está, te dijo usted? Claro, ahí lo pudimos conquistar. Ahora nos cuenta sobre el caso de Enzo Rocco, que fue resistido en un principio, pero a punta de sacrificio, sacó la tarea adelante. Y vaya que el destino se encargó de poner las cosas en su lugar. Un chico que viene de Ovalle, me dan el dato, y yo fui a verlo y traerlo. Y Enzo parte antes de jugar por... inscrito, por decirlo así, lo llevamos a una gira que fue a Chiloé, todo Chiloé, donde iba Benjamín Valenzuela, había hecho los contactos. Y la verdad que el primer partido como que estaban solazados los técnicos que iban hacia mí diciendo Don Alfonso se equivocó. Por decirlo en el ego mío, decir, oye, Don Alfonso, por primera vez se equivocan. Porque no eran lo que creíamos que eran en cuanto a estatura, pero fue mejorando, fue mejorando, fue asimilando, y mira dónde estamos. Y puede ser una persona que en este recambio pueda estar en una selección... Perfectamente. Perfectamente. Por edad. Por edad, por estatus, por contextura física, por lo que ha aprendido. Ha mejorado mucho. Había movimientos físicos que en ese momento no eran los más adecuados para un futbolista, o sea, no manejaba las situaciones, sobre todo en la posición donde él jugaba. y que de repente tiene que suceder, como te dijera, sin cometer errores de físico, de coordinación, de equilibrio. Y ahora es un jugador casi, diría yo, completo que tiene que adquirir experiencia, jugar, jugar, y ya está formado. Es la historia de un hombre que vive por la franja, que ha dedicado más de la mitad de su vida a la captación de jugadores, el mismo que llama a tener esperanzas en el futuro, que de seguro seguirá brindando éxitos a nuestra institución. ¿Qué ha significado católica para usted? Me toca. No, siempre he sido de católica y llegar a católica ya fue el sumo, ¿cierto? y va a haber aportado un poco con mayor razón. Pero soy feliz porque he visto en Nortiz. No, soy feliz en católica. Yo creo que tenemos que tener mucha fe como equipo católico, ¿no es cierto? De que viene una camada grande de jugadores en todas las divisiones menores, de mucha calidad y dentro de lo que me atañe a mí es tratar de aportar el máximo en visualizar a algunos chicos de calidad y que cumplan con la filosofía que tienen nuestros técnicos en cuanto a la formación general del jugador. No solo en lo futbolístico, sino que en el entorno de vida que tienen que llevar. Tanto en estudios como en disciplinas, de comportamiento. Es un jugador sano que represente a nuestra institución. Como dicen por ahí, fuerza cruzado y tenemos que salir adelante en muchos aspectos, pero creo que tenemos una base sólida de jugadores y de técnicos que están haciendo el trabajo full time para que el club siga en el puesto que le corresponde porque estamos en la elite del fútbol chileno y ojalá logremos algunas cosas internacionales. ¡Gracias! 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 Jugar un clásico universitario siempre es especial. Por eso nosotros quisimos revivir algunos triunfos del último tiempo en el Estadio Nacional. El próximo domingo se disputará un nuevo clásico universitario en el Estadio Nacional. Un escenario y ante un rival que nos trae recuerdos de grandes alegrías y donde se forjaron grandes ídolos. Hoy, junto a sus protagonistas, queremos revivir otros triunfos que, aunque no definieron títulos, también están en la memoria de todos los cruzados porque un clásico siempre es un partido aparte. Genera cosas distintas a cualquier otro partido. Es un clásico. Son partidos que, más allá de que a veces se juegan instancias como finales, han jugado instancias decisivas, clasificaciones a torneos internacionales, se han jugado mejor posición en la tabla de la fase regular cuando se juegan con play-off, probablemente que se genera una expectativa distinta en la previa y se generan cosas distintas post-partido, así que, por lo tanto, es un encuentro distinto, un encuentro especial, un encuentro donde se vive y se prepara de otra manera. Por la historia, esencialmente, porque se protagonizaban espectáculos increíbles en las fecas de los 50, 60, 70, era precioso el espectáculo, quizás algo que respondía a nivel de eventos más que un simple compromiso deportivo. Muy emocionante, muy lindo, cuando lo ganas es demasiado especial y, sobre todo, ahora los partidos de visita que creo que va a estar el estadio absolutamente lleno, tiene una emoción diferente. Es el partido con más expectación, es el partido donde tenemos que ganar para mejorar esto, o sea, un clásico, no importa cómo se juegue o en qué posición esté si se tiene que ganar sí o sí. En la fase regular del clausura 2005, nos quedamos con el triunfo frente a los azules por dos tantos contra uno, en una jornada que ya no clasificaba Copa Libertadores y sería el preludio del título de ese año que obtendríamos ante el mismo rival. Ese partido se tenía que haber jugado creo que a mitad de campeonato, no sé qué problema hubo, se suspendió y se postergó ya para el final y coincidía con que a pesar de haber hecho una muy buena campaña y a pesar de haber estado en una posición muy buena nosotros, hasta esa fecha no habíamos podido asegurar la clasificación a un torneo internacional y así que ese triunfo nos permitió ese paso que era importante en ese momento más allá de lo que venía después que era la pelea por el título. Yo recuerdo que nosotros nos imponíamos por dónde fue ese. Teníamos muchas variantes en el juego, muchos aspectos positivos que en ese momento ningún otro equipo poseía. Lo recuerdo creo que fue un partido bueno que jugamos en el estadio nacional que la verdad que fue bastante disputado pero bueno logramos llevar un triunfo importante y como dices tú nos daría después una posibilidad de jugar la Copa Libertadores y que obviamente fue un partido como todo clásico universitario que son muy disputados pero creo que en ese momento teníamos un gran equipo y nos pudimos llevar el triunfo. Habíamos arrancado perdiendo con un gol de Olivera era algo que era muy poco común en ese campeonato porque nos habían hecho pocos goles y la mayoría de los partidos habíamos arrancado ganando nosotros así que era una experiencia nueva para ese torneo el equipo lo pudo dar vuelta rápido el pueblo estaba en un estado de gracia importante y bueno convirtió dos golazos uno creo que enganchó adentro del área y le pedimos fuerte al primer palo arriba y el otro gol fue una media vuelta dentro del área y bueno como era la tónica de ese equipo en ese momento una vez que nos pusimos a ganar pudimos manejar el partido y terminar ganándolo. Recuerdo que hubo dos goles del pueblo Quintero y en lo personal me acuerdo que me toca participar en uno de ellos recuerdo que Pinto me parece que era el técnico de la Universidad de Chile Héctor Pinto le decía a Martínez al chino Martínez a Cristian Martínez le decía que me fuese a marcar yo mido unos 70 soy un hombre bajo y pero siempre estaba destinado a ir a los balones detenidos y a cabecear porque tenía un buen rechazo y timing entonces Martínez como que me mira y no sé si me dará subestimada o qué cosa pero viene el balón en el segundo palo y me toca precisamente a mí pivotearlo se lo pivoteo al polo le gano a Martínez y el polo convierte Nos vamos al año 2008 y nuevamente sumamos de a 13 en el Nacional Gary que venía de llenarse de gloria ante el mismo rival volvía a marcar junto al pájaro Gutiérrez un penal perdido por Marcelo Salas cerraba la jornada Sí fue una fase regular donde nosotros veníamos bien veníamos peleando ahí arriba si mal no recuerdo creo que perdimos el primer lugar en la última fecha pero en ese partido pudimos ganar a la U con bueno con un gol de Roberto y un gol de Gary que en ese momento Gary estaba muy bien o empezando a hacer su historia con la U los goles que había convertido estaba convirtiendo y bueno en el segundo tiempo ya con el 2-0 arriba hubo un penal para la U que creo que Marcelo lo tira arriba ahí no recuerdo bien si pega en el travesaño y se va o se va directamente arriba pero bueno siempre es a sabor especial de ganar de poder estar en ese momento todavía seguimos peleando por aspirar al primer lugar de la fase regular que siempre era importante terminar primero así que tengo un grato recuerdo de esa tarde en el Nacional la verdad que cuando me enfrenté a Marcelo en instancias así como penales he tenido más más fortuna que mala suerte en otro partido creo que también nos tocó perder pero me tocó atajarle un penal no yo no era mucho de hablarle a los que pateaban trataba de concentrarme de tratar de de verlo y ver posturas del jugador pero la verdad que creo que yo fui para el otro lado la pelota se fue arriba y le pego afuera pero son circunstancias y a veces son momentos el clásico del 2013 es recordado por el gol del Milo tras el carrerón del Chucososa pero también por la polémica que se vivió en el partido me acuerdo que habíamos jugado a mitad de semana contra Sao Pablo habíamos quedado en un partidazo habíamos quedado eliminados y veníamos y creo que dos días después jugamos con la U veníamos muertos me acuerdo muertos estábamos cansadísimos en ese partido Milo hace el primer gol y después pasa estábamos jugando súper bien en el primer tiempo pero no sé si íbamos a aguantar todo el partido porque estábamos habíamos tenido un par de semanas bien complicadas en temas futbolísticos y pasa después lo de Fernando que le tiran un proyectil en la cabeza escándalo para allá escándalo para acá al final salimos del partido terminó el partido y ganamos los tres puntos nosotros estábamos en el camarín a disposición para jugar en el momento en salir a jugar pero ya pasa más allá de nosotros o sea ya es un tema totalmente y estábamos no sabíamos qué ha sido porque de repente llega alguien diciendo no se juega mañana a las 12 sin público no sé si como juguemos ahora si íbamos a jugar mañana juguemos ahora entonces se tomó de una forma muy extraña en ese momento el 2016 fue un año redondo para los cruzados y el triunfo 3 a 0 frente a los azules nos encaminó hacia el bicampeonato también tuvimos un vibrante empate 3 a 3 que nos permitió avanzar en la copa chile creo que es uno de los grandes resultados que por lo menos yo he tenido contra la universidad de chile por lo bien que se jugó por lo contundente que fuimos y porque de ahí despegamos y de ahí llegamos a ser campeones creo que fue el bicampeonato después termina ganando de buena forma y que de ahí se viene el repunte para terminar ganando el campeonato que lo teníamos dominado después después nos logran empatar en el global porque habíamos ganado 2 a 0 de local íbamos perdiendo 3 a 1 allá y después apareció Chapa apareció Nico que en ese momento andábamos bien andábamos con mucha confianza que sabíamos que podíamos revertir cualquier tipo de resultado y eso pasó con Lau Es el clásico significa mucho en definitiva los jugadores siempre están y los que nos ha tocado estar pendientes y queriendo darle alegría a la gente y uno sabe que cuando se ganan esos partidos la gente se va muy contenta y está muy agradecida y al revés cuando no se logra se genera tristeza así que siempre genera o que significa significa lo más importante para un jugador de la Católica como tiene tanta historia el partido es independiente de la posición en la tabla que te ubiques es llegar a jugarse la vida y integrar todo uno cuando llega a Católica lo que más marca es jugar los clásicos y ganar los clásicos entonces es súper especial Triunfos que esperamos se repitan este domingo y con el apoyo de toda la familia cruzada nos queremos hacer sentir una vez más en el Nacional ¡Vamos Católica! Ven a disfrutar la tranquilidad del Hotel Ambassat en el corazón de Providencia cercano al Metro Pedro de Valdivia a pubs y restaurantes amplias y confortables habitaciones terraza piscina y sauna son algunas de nuestras bondades haz tu reserva al número que aparece en pantalla o a nuestro correo electrónico reservasambassat arroba gmail punto com hotelambassat triple doble punto ambassat punto cl Hola soy el doctor Matías Barroalé y les voy a explicar en pocas palabras qué es lo que es el plasma rico en plaquetas el plasma rico en plaquetas es un concentrado de unas células que se encuentran en la sangre que se llaman plaquetas dentro de ellas se encuentran unos factores de crecimiento que son unas proteínas biológicamente activas que tienen la capacidad de regenerar desinflamar y formar nuevos capilares sanguíneos donde se inyectan por eso son útiles para lesiones agúas o crónicas un dolor una tendinitis que uno infiltra esas plaquetas logran que ese tendón se desinflame más rápido ¿Quieres conocer las noticias de la franja? entonces no te puedes perder la semana cruzada Universidad Católica será coorganizador de una nueva edición del Eurolatam Sport Marketing Summit congreso en el cual instituciones de América Latina y también de Europa compartirán sus experiencias en el desarrollo de gestión y marketing deportivo para nosotros es muy importante poder participar de este tipo de instancias a nivel latinoamericano afortunadamente nos han estado invitando últimamente a distintos congresos que se están desarrollando en el continente y sentimos que instancias como esta no solamente contribuyen a que al interior de nuestro club podamos aprender de las mejores prácticas de mercados más desarrollados para tratar de después aplicarla en función de nuestra escala y nuestra propia realidad a la gestión de la Universidad Católica sino que también generar instancias de relacionamiento con clubes de ligas mucho más relevantes a nivel internacional de manera tal de poder generar lazos que nos permitan un aprendizaje continuo a lo que es nuestra gestión entre los expositores que ya están confirmados tenemos gente de la UEFA tenemos gente de la Liga Española del Barcelona del Atlético de Bilbao el Atlético Nacional de Colombia Rosario Central de Argentina Nacional de Uruguay Universidad Católica por cierto como club local y una serie también de otros expositores que son proveedores de la industria a nivel de los servicios que los clubes podemos contratar a nivel de tecnología a nivel de proveedores de servicios en términos de experiencia de estadio todo lo que tiene que ver con la construcción y explotación de recintos deportivos modernos en fin una amplia gama de expositores y de temáticas que son del más alto interés para quienes trabajamos al interior de esta industria yo creo que le dan mucho realce a la calidad del seminario y los expositores que están ahí presentes y de esa manera no solamente podemos nosotros aprender al interior de nuestro club y poder aplicar lo que ellos hacen sino que también damos una instancia para que el mercado chileno completo en lo que tiene que ver con la gestión deportiva puedan desde los distintos ámbitos de gestión y relacionamiento con esta industria poder también aprender y poder aplicarlo en los distintos campos de acción que hoy día están presentes en nuestro país el evento se realizará durante el 5, 6 y 7 de noviembre en el Hotel Chigretón y como Universidad Católica esperamos aprovechar la instancia para fortalecer el desarrollo de nuestra institución nosotros estamos en toda escuela franja y en este clásico universitario queremos el apoyo de la familia cruzada vamos Católica vamos que ganamos ¡Gracias! ¡Gracias!